El Mundial, Lewandowski va a volver a buscar el gol en esta ocasión, mañana mismo, frente al Betis. Pero no es la única buena noticia para el Barça. Un juzgado le ha dado la razón y podrá inscribir a Gaby en el primer equipo. Sonrisa puesta tras ganar uno de los grandes torneos. Una imagen muy distinta a esta otra. Es tras su derrota, el Lyon, la sexta consecutiva. Y es que Garbine no sabe lo que es ganar este año y la falta de resultados pesa. ¡Gracias!